Bueno, yo soy Hilda Ovejero, estoy en la dirección del núcleo número 110 de Las Lajitas. Tenemos a cargo Piquete Cavado, también está CPI de primera infancia y la escuela sede que sería la 4695 situada en el barrio San José. Los maestros ya conocen el proyecto, ya están programando cómo va a ser el día del dibujo porque si bien es cierto, este proyecto tiene como fundamento que conozcan que el nivel inicial trabaja de muchas maneras y hace que el nivel pueda aprender de muchas maneras y que quizá la sociedad no conoce, quizá la sociedad cree que el nivel inicial se dedica a jugar. Si bien es cierto, es la esencia, es el juego. Entonces nosotros ya estamos mirando, ya estamos tratando de organizar ese día de lo que va a ser una vivencia única porque queremos hacerla de esa manera, buscar un salón donde se dibuje y puedan mirarlos, no solamente el maestro, sino que pueda estar visible para la comunidad educativa y ahí nomás extraigan los dibujos y bueno, que después van a ser valorados por un jurado que ya lo estamos mirando ya y bueno, así llegará porque son muy pocos los que van a llegar del departamento y van a ser dos los que van a salta. Es realmente muy jugado para los jurados porque tener una mirada artística del nivel inicial es muy difícil. Bueno, directora, ¿y ustedes ya se están preparando también para lo que va a ser el 28, el Día de los Jadiles y demás? Eso lo llevamos, eso es materia nueva, nuevita, de cómo la vamos a trabajar desde esta nueva gestión, porque estamos ante una nueva gestión desde nivel inicial. Me parece muy bueno que lo trabajemos el mes. Hay actividades múltiples donde no solamente vamos a encerrarnos en el nivel inicial, sino que vamos a explorar, en el caso nuestro, por ejemplo, las Lajitas. ¿Qué lugares tenemos para conocer? ¿Qué lugares culturales hay? ¿Qué costumbres hay? Y que los niños puedan conocerlo desde su familia, desde sus abuelos, desde alguna institución gauchesca, que hay varias en la Lajita y que es buenísimo de poder llevarlo a las escuelas o nosotros ir a sus instituciones. Inclusive dentro de este proyecto, que para nosotros ha sido como innovador, participar de caminatas a caballo, eso fue lo más, más, a ver, para nosotros es un desafío tremendo, porque más allá de que nosotros veamos un caballonito ahí, es la responsabilidad y el compromiso nuestro en esa actividad. Es buenísima. El niño no se lo va a olvidar jamás, de eso estamos seguros. Y bueno, ojalá sea lo que nosotros esperamos de este proyecto. A partir del 2 de mayo. A partir del 2 de mayo.